Bueno, ahora sí vamos a cambiar de tema, vamos de regreso a nuestras noticias locales. Esta propuesta sobre la propuesta de la inmigratoria que podría beneficiar a miles de personas sin números de seguro social, dreamers y beneficiarios del TPS que viven aquí en la costa central. De acuerdo con las cifras del estado, California cuenta con 183,460 jóvenes soñadores. También se reporta que hay alrededor de 800,000 trabajadores agrícolas y el 75% de ellos son indocumentados. En el condado de Santa Cruz, expertos estiman que el 83% de todos los trabajadores agrícolas en esta región también son indocumentados. Pasamos con nuestra reportera Manuela Báez, que nos tiene el impacto local de esta propuesta de ley. Adelante, Manuela. Stephanie, hablé con miembros de nuestra comunidad que dicen tener muchas esperanzas con la propuesta de la nueva reforma migratoria que intenta implementar la administración de Biden. Ese miedo que también ya uno no va a regresar y ya no va a poder hacer lo que uno tenía planeado. Son las palabras de una inmigrante expresando el miedo que sentía bajo la administración del expresidente Donald Trump, algo que cambió con esta nueva propuesta de ley que podría abrirle el camino a la ciudadanía a miles de la costa central. Si se hace esta reforma tener más oportunidades, podría yo ejercer mejor mi título. Rubio Uribe dice que llegó a este país a los 14 años con los pantalones rotos, sin saber el idioma y con mucha confusión. Ella seguía a su madre, quien llegó primero que ella. Con mucho resentimiento, Uribe dice que decidió estudiar y trabajar en una compañía de seguros y en el campo. Me puse a trabajar porque no tenía como, decía yo, no, pues no tengo tantas oportunidades siendo inmigrante, no puedo seguir estudiando. Uribe ha recibido tres títulos técnicos y sigue estudiando en la Universidad de la Bahía de Monterrey y espera poder lograr mucho más con esta nueva oportunidad. Beneficiaría mucho en el tema de la educación, poder ejercer mi título y además tener posibilidad de viajar e ir a vivir. Como ella, hay miles de personas sin seguro social en la costa central que se beneficiarían de esta propuesta. En tan solo California hay alrededor de 800 mil trabajadores agrícolas que podrían beneficiarse. Como más seguridad diciendo, pertenezco y este es mi, desafortunadamente en nuestras comunidades y en nuestros sistemas, el papelito muestra tu pertenencia, ¿no? Pero aceptando esa realidad de aquí está la identificación de que pertenezco, puedo estar, las personas sienten la posibilidad de realmente participar, de sentirse miembros de la comunidad. De acuerdo con la abogada de inmigración Ariadna Rentería, en el condado de Santa Cruz, el 83% de los trabajadores agrícolas son indocumentados. En la migratoria a un trabajador le das la posibilidad de movilidad, le das la posibilidad de asegurarse que pueda buscar mejores condiciones de trabajo, que pueda solicitar mayor salario. Rentería dice que ahora más que nunca es importante pagar y declarar sus impuestos y no caer en fraudes, ya que por el momento es solo una propuesta y no hay ningún formulario que entrenar, ni lugares donde registrarse. La abogada de inmigración anunciará con detalle cuáles son los pasos para accesar estos nuevos sistemas, los que lleguen a buen puerto, de regularización migratoria. La abogada me dice que es importante dar seguimiento a cómo va caminando la propuesta, entender la propuesta, entender quién tiene el poder de moverla dentro del sistema legislativo y apoyarla. Regreso contigo, Stephanie.